Hola hijos míos yo soy Kike Matamitos y no pude resistirme tras varios comentarios de hacer una tercera parte de los narcotraficantes más importantes de todos los tiempos y que quede claro que son pocos porque solo interesan los realmente importantes en control de la droga en un espacio de tiempo o por su influencia en el negocio. George Hun, Weimout, 6 de agosto de 1942, es un presidiario y ex narcotraficante estadounidense que fue miembro del cartel de Medellín y el mayor responsable de la importación de cocaína a los Estados Unidos en la década de 1970 y en el inicio de la década de 1980. Juan Ramón Mata Ballesteros, 12 de enero de 1945. Tegucigalpa, Honduras, también conocido como Ramón Mata, Juan Ramón Mata del Pozo, y Juan Ramón Mata López, es un ex capo de la droga que tuvo vínculos con el cartel de Medellín y el cartel de Guadalajara. En abril de 1988, fue sacado de su casa en Tegucigalpa por alguaciles de los Estados Unidos, enviado a los Estados Unidos para ser juzgado y condenado por el secuestro y asesinato de Enrique Camarena Salazar, así como otros cargos. Mata está cumpliendo 12 condenas a cadena perpetua en el Azx Florense, penitenciario de super máxima seguridad cerca de Florense, Colorado. Juan Nepomuceno Guerra, 18 de julio de 1915, 12 de julio de 2001, fue el traficante que supuestamente fundó el cartel del Golfo. Durante la década de 1930 comenzó a contrabandear whisky hacia los Estados Unidos a través de Texas. A través de conexiones políticas que había fomentado, Nepomuceno Guerra fue capaz de controlar todo el contrabando a través de Río Bravo en la década de 1970, Juan García Abregose del control del cartel y comienza a utilizar las conexiones de Nepomuceno y comienza a crecer el cartel en el negocio de la cocaína. Según fuentes de noticias, a pesar de que supuestamente fundó uno de los cárteles de drogas más importantes en México, Juan Nepomuceno Guerra, solo pasó unas pocas horas en la cárcel por sus crímenes. Frank Lucas, nacido el 9 de septiembre de 1930 en La Granje, Carolina del Norte, uno fue un traficante de heroína y jefe del crimen organizado de Arlem a finales de los 60 y principios de los 70. Comercializó dicha droga bajo el nombre de Blue Magic. La misma tenía el doble de pureza que el resto y la comercializaba a un precio menor. Esto lo consiguió comprando directamente al fabricante en Tailandia. La ingresaba en Estados Unidos a través de contactos que tenía en el ejército. Sus métodos para recibirla variaron desde ir a buscarla a un fuerte militar en Carolina del Sur hasta hacerla ocultar en ataúdes de soldados. Y ya, ya no más esta es la tercera parte y los que comenten ya no entran en la lista hasta creo que volví a repetir a Frank Lucas estos fueron los narcotraficantes más importantes de todos los tiempos, vean los otros vídeos de Kike Matamitos seguro encontrarán algo interesante. Kike Matamitos